Una vez más trata de eludir mi pregunta, como si no pasase nada, señor consejero. Sabe bien que en los últimos años, organizaciones como Amnistía Internacional o instituciones como el Defensor del Pueblo han denunciado que los centros de protección se violan con total impunidad de niños y adolescentes. ¿Usted conoce o debería conocer el caso de Ramón Barrios, que murió en Teresa de Calcuta, Hamid Osaray, que se suicidaron en Picón de Jarama y tantos otros intentos de suicidio? Muchos de los niños ingresados en estos centros son tutelados por la Comunidad de Madrid y, por tanto, bajo su total responsabilidad. Y no han cometido delito alguno, pero sus derechos muchas veces están menos garantizados que los de los menores infractores. Hace unos días visitamos el centro de Picón de Jarama, uno de esos centros terapéuticos en los que se atiborra a los niños de medicación psicotrópica como respuesta ineficaz a los problemas sociales. Un centro especialmente señalado por el Defensor del Pueblo. Como no pudimos hablar con los menores, y usted comprenderá que vamos ahí no solamente para conocer las instalaciones, sino para hablar con ellos, volvimos otro día. Y cuando volvimos nos dijeron que no podíamos pasar, que había órdenes de arriba que decían que no podíamos pasar. Explíqueme por qué, cómo es posible que en un centro que no es de régimen cerrado pase esto, porque lo que parece es que tienen algo que ocultar. También sabe o debería saber que en el centro de primera acogida de Hortaleza, donde la mayoría son menores inmigrantes no acompañados, hace unos días dos chicos han denunciado ante la policía haber sufrido una paliza por parte de vigilantes. Al menos uno de ellos tuvo que ir al hospital y tiene un parte médico. Y si dos chavales valientes se atreven a denunciar, igual es que está pasando algo más veces y nadie dice nada. Es gravísimo que pase esto, pero el problema de estos centros no es solamente el maltrato físico, es que precisamente en nombre del interior superior de los menores y de protegerles, se violan sistemáticamente sus derechos y se viola la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Y no se les prepara para la vida adulta ni para encontrar un trabajo al cumplir 18 años cuando se entienden de ellos. Y es un problema también de modelo, porque a pesar de que la Ley de Protección de Infancia y Adolescencia insista en que el acogimiento residencial debe ser el último recurso, ustedes premian este modelo. Mientras que una familia de acogida, acogimiento familiar, recibe 97 euros al mes de media, en el caso de un centro concertado reciben de media 2.000 euros al mes por plaza, 20 veces más. En el caso de hecho de Picón de Jarama, que gestiona Grupo Norte, recibe 40 veces más, nada menos que 4.000 euros al mes por plaza y lo que son 2.453.400 euros al año de presupuesto. Lo que hay detrás de estas cantidades es un negocio para empresas como Ginso o Belén y Dianova. Y encima aparecen en la partida presupuestaria dedicado a organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cómo pueden decir que están llevando a cabo medidas para favorecer que estos chavales estén como una familia y tengan un vínculo que les permite desarrollarse, crecer e integrarse? Muchas gracias.